Y hoy es un día importante para el fútbol boliviano, porque Bolívar va a comenzar su participación en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Lo hará como visitante frente a la NUS de Argentina. El equipo argentino, el equipo local, habla con mucho respeto de los antecedentes previos de Bolívar. ¿Usted puede ya pensar del partido el jueves? ¿Con qué rival se van a encontrar? Sí, un rival difícil, como lo ha demostrado. Dejó afuera al León, que es un gran rival. Y sabemos que va a ser difícil y complicado, pero bueno, sabemos que es importantísimo sacar un buen resultado acá. Es un rival que antes cuando jugaba con los bolivianos decías que hay que pasarlo por arriba del local, pero ahora da la sensación de que se hace fuerte. No, nosotros lo vamos a respetar, lo vamos a respetar porque se han ganado el respeto creo que de todos los equipos. Y como lo viene demostrando, como decís vos, con el Flamengo, con el León, hizo muy buenos partidos. Entonces le vamos a tener el respeto que se merecen, pero obviamente es importante un buen resultado. Así que, como te digo, va a ser difícil, pero bueno, como sea hay que ganar. ¿El jueves imaginás que van a tener que ser ustedes los que salgan a buscar el partido? Sí, esperemos que no. Esperemos que ir tranquilos y jugar con la desesperación de ellos. Eso creo que sería muy importante para el equipo. Como ves, los ocho equipos que quedaron, ¿es una copa que le da posibilidades a todos? Sí, sí, está para cualquiera. Está para cualquiera. Bueno, lo ha demostrado Arsenal, lo ha demostrado Nacional de Paraguay, Bolívar, nosotros.